4. Leonor y Sofía están viviendo un auténtico déjabúo a consecuencia de los estragos que ha originado la nieve en Madrid. Solo tenemos que echar la vista atrás cuatro meses para recordar cómo el pasado mes de septiembre los más jóvenes vieron afectada su vuelta a las aulas a consecuencia de la segunda ola de la COVID-19. 5. Pues bien, tras unas navidades un tanto atípicas y el miedo de una tercera ola de contagios en el horizonte, ha sido una nevada histórica en la Comunidad de Madrid lo que ha llevado a la administración a cancelar, de nuevo, el regreso al cole. 6. Leonor y Sofía tenían previsto, como el resto de estudiantes, retomar las clases este lunes 11 de enero después de más de dos semanas. Sin embargo, los estragos causados por la nieve no solo ha provocado que los reyes alteren su agenda oficial sino que la inauguración de este tercer trimestre se retrase, al menos, hasta el próximo lunes, tal y como han anunciado desde la Comunidad de Madrid. 7. Una vez que la ciudad vuelva a restablecerse todos los alumnos retomarán su lugar en las aulas con las restricciones sanitarias estipuladas. 8. Toma de temperatura a su llegada, uso de mascarillas, distancia de seguridad con profesores y otros alumnos, acceso a gel hidroalcohólico y las ventanas de las aulas estarán abiertas, a pesar de las bajas temperaturas, para facilitar la ventilación y así reducir la probabilidad de contagio. 9. Como suele ser habitual, Leonor y Sofía han disfrutado de unas vacaciones navideñas de lo más discretas. Si bien celebraron la Nochebuena con Paloma Rocasolano, fue el día de Navidad el que decidieron disfrutar junto a la reina Sofía. 10. Después, no ha sido hasta el pasado 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, cuando reaparecían por primera vez en este 2021 al acompañar a sus padres en su tradicional visita a su abuelo, Jesús Ortiz, padre de Doña Leticia. 11. Este nuevo año presume ser muy activo en lo que refiere a la agenda institucional de la princesa de Asturias y es que los continuos escándalos protagonizados por... 12. El Día de Reyes